¡Suscríbete al canal! Que arde como lucecita haciéndome compañía La vieran dentro de mi rancho, sencillita como es ella Y sus ojitos apagan como el fulgor de una estrella Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho como estampita siquiera Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho como estampita siquiera Pero su sombra me alcanza como bendición divina Es el ángel de la guarda de mi vida peregrina Sombra del amor plantado en el patio sola y eco De toño fiel que traduce la voluntad de mis ruegos Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho como estampita siquiera Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho como estampita siquiera Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera